Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo rezo como el Rey David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo rezo como el Rey David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo rezo como el Rey David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo rezo como el Rey David Yo salto, yo salto, yo salto como el Rey David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo rezo como el Rey David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo rezo como el Rey David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo rezo como el Rey David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo rezo como el Rey David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo rezo como el Rey David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo rezo como el Rey David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo rezo como el Rey David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo rezo como el Rey David Yo rezo como el Rey David Yo salto como el Rey David Yo lucho como el Rey David Me río como el Rey David Yo lloro como el Rey David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo rezo como el Rey David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo rezo como el Rey David Me abrazo, me abrazo, me abrazo como el Rey David Me abrazo, me abrazo como el Rey David Yo rezo como el Rey David Yo salto como el Rey David Yo lucho como el Rey David Me río como el Rey David Yo lloro como el Rey David Me abrazo como el Rey David